Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. Se mantiene el flujo de aire cálido y húmedo hacia Veracruz, que se combina con el avance de la onda tropical número 7, actualmente al sur del Golfo de Tehuantepec, generando potencial para lluvias dispersas en la entidad veracruzana, donde se pronostican acumulados de 5 a 20 milímetros y algunas locales superiores a los 30 milímetros. Esta condición aumentaría en los próximos días debido al avance de las ondas tropicales 8 y 9, que se prevén para el viernes y domingo respectivamente, cuando se pronostican lluvias generalizadas con acumulados que podrían superar los 70 milímetros. No obstante, seguirá dominando el ambiente cálido con sensaciones de calor superiores a los 40 grados centígrados, principalmente en zonas de llanura y costa la mañana del jueves. Sobre el Atlántico se observan tres ondas tropicales, la primera al oeste de Honduras y Nicaragua, la segunda al norte de Venezuela y la tercera sobre el Atlántico Central, todas avanzando hacia el oeste. Se recomienda estar al pendiente de las actualizaciones del estado del tiempo, informó Cecilia Ventura. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.